¿Cuántos años llevas con ese dolor? Pues con Bon Balm, en solo 5 minutos, esos dolores van a desaparecer. Te presentamos Bon Balm, el bálsamo formulado con la raíz tibetana Jing Chun y que ha curado a cientos de miles de personas. Libérate de todos tus dolores de una vez por todas, en tan solo 5 minutos, con Bon Balm. De venta en Sambo.